¿Quién es que elegir? ¿O Paulina o Sofía? ¡Sofía! ¡Mira! ¡Pero mira a Paulina con su antioquillo! ¡Mira a Sofía! ¿Qué dice el público? ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Sofía? ¿Paulina? ¡Paulina! ¡Paule! ¡Ay no sé! ¡Paulina! ¡Sofía! ¡Eh! ¡Para, para! ¡Sofía! Porque era el nombre de mi abuela ¿Tu abuela se llamaba Sofía? Sí Vamos con Sofía Vamos con Sofía Paulina también quisiera, pero bueno Ana María Orozco, la verdadera Betty la Fea ¡Qué privilegio tenerte en Vértigo esta noche! Pero hay una duda que tengo desde hace mucho tiempo ¿Ha afectado tu autoestima ser conocida en todo el mundo como una mujer poco atractiva? Oye, perdón Es que antes que conteste tú es una teleserie que se exportó a 180 países Es un fenómeno Y que fue doblada a más de 25 idiomas o sea, absolutamente un fenómeno la teleserie más exitosa de la historia de las teleseries ¡Aplausos! Y claro El abasto es así de todas Mira, de todas ¡Record Guinness incluso! ¡Record Guinness! Sí, increíble, increíble lo que pasó Bueno, para responderle a Sofía No, la verdad que, o sea, de verdad yo me concentré siempre en mi trabajo como actriz Para mí fue una delicia poder abordar este personaje O sea, para un actor, para una actriz es una oportunidad enorme Entonces, nunca cuestioné si era fea o no Ni siquiera la interpreté pensando que era fea O sea, me concentré en otras cualidades de Betty en otras características del personaje y la verdad que nunca, ¿no? No, no, me afectó ¿Cómo te preparás? O sea, físicamente hacer el cambio y todo ¿Cuánto tiempo te demoraba? No, era rápido ¿Rápido? Sí O sea, es más difícil todo esto Yo he demorado años en ir creando No era tan rápido, tan rápido no No, pero... Espera, espera Es que, es que, ¿sabes qué? Uno te mira Es más, más demorado estar así Que, no, lo otro era, era rápido Pero es que uno te ve así, estupenda ¿Podemos decir tu edad? Pero hay todo un trabajo detrás ¿Te complica decir tu edad? No Tengo cuarenta y tres Cuarenta y tres años Cuarenta y tres años Es tu cuenta Tu cuerpo, tu cara hermosa Ay, gracias Igual es raro pensar como una persona se conoce en todo el mundo como poco agraciada porque claro, los fenillos, la chasquilla, ¿cierto? Los anteojos Entonces cuesta como, como disociar la persona del personaje ¿Qué? No, estoy escuchando Ay, ya Eso, pon Cállate, córtala Ya Claro, no, no sé Yo la interpreté como que nunca me vi Pero tienes que ser muy segura de ti misma para ser un personaje de fea Pues no sé No, 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 no Tampoco lo he sido O sea, realmente pude como, como te digo O sea, me concentré en mi oficio Perdona, Ana María Ana María, yo seguí tu carrera Y tú eres muy segura de ti misma Hiciste unas fotos Hace muy poco Que cuando yo las vi dije Esta mujer Esta mujer es segura de sí misma Quiero que la observen por favor en la casa A ver Porque Miremos esta foto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? De aquí Acá Cirugía plástica Te sacó la ropa No, no, además sacaste la ropa porque Invirtió en seguridad Hay que tener seguridad Hay que tener seguridad ¿No? Sí, cualquier seguridad ¿Por qué hiciste esa foto? Quiero que había detrás O sea, entiendo que había detrás ¿Por qué no? Mira lo que hace el ejercicio Mira, mira, mira No, podemos ver otras fotos A ver Ah, güey Ah Pero en esta foto no se ve lo más importante de Ana María Que es el volcán Que es el volcán Que es el volcán Que es el volcán 15 años ¿Esta foto por qué la sacaste dentro de qué contexto? No, la verdad que mira Me sentí muy tranquila Cuando llegó la propuesta dije ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? De verdad O sea, me siento tranquila con mi cuerpo Fueron fotos... ¿Pero cómo no te vas a sentir tranquila con tu cuerpo? No Cualquiera puede ser tranquila con tu cuerpo ¿Sí o no? Esa revista Sopo Te juro, mira, no, la verdad Solo retrata mujeres guapísimas Claro ¿Es una revista que se conoce por eso? ¿Por la distinción de su modelo? Pues, la verdad que... No sé, yo Antes de verdad no me sentía segura de mi cuerpo Tenía muchos pudores Prejuicios también ¿Qué pudores tenías? ¿Qué no te gustaba de tu cuerpo? Yo de tu cuerpo... No, no sé Es como... Más allá del cuerpo, no Es como una timidez Como pudores Como... No sé Como que ya con los años Por suerte Los años no vienen solos Entonces, no sé Como que he estado más relajada Y tengo otra relación con mi cuerpo Más allá de lo... Si pienso que... Como sea O sea, de verdad me siento cómoda Me siento tranquila Y fueron unas fotos muy naturales Las hablamos Además tú tienes dos hijos, ¿no? Tengo dos nenas ¿Dos nenas de qué edad? Una de trece y otra de siete Oye, y así por ser así Como decimos acá en Chile Así por ser... Por preguntar, mamá ¿Tú estás soltera? ¿Estás en una relación? Sí, ahora... Vacación Vacación ¿Estás soltera? Sí, ahora... Sin pareja Sin separada ¿Por qué aplaude? ¿Por qué aplaude? ¿Por qué aplaude? Porque aplaude Sin separada